... Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Diez años de cárcel para la mujer que acusó en falso a su expareja de echarle pegamento en la vagina. La Audiencia Provincial de León ha declarado culpable de dos delitos de simulación de delito... ...y otros dos de detenciones ilegales a la verciana Vanessa Gesto. La acusada, conocida por una falsa denuncia que incluía la acusación a su pareja de haberla rociado con pegamento en la vagina... ...así como un falso secuestro, ha sido condenada a diez años de prisión y a la indemnización de 25.000 euros a su expareja. La sentencia evidencia que la mujer simuló haber sido víctima de una agresión sexual para lo que se echó pegamento en la vagina... ...acusando con posterioridad a su exnovio. La sentencia recoge de forma prácticamente completa las peticiones de la Fiscalía... ...quien pedía una pena de 11 años y ocho meses de cárcel por el engaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!